¡Vá! 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 ¿Los compañeros? ¿Los compañeros? Sí, sí, sí Veneto primero A ver, mira... Las piernas de Maradona Los hinchas de Vasco, pero muchos reconocieron en acabando a Benedetto, también por... ...conocerlo muy cerca de la otra ciudad Al lado de Benedetto Terzo, terzo Claro que sí, pero digo, se treparon Justamente una de esas paredes están alentando No, no están, no están Es el Flamengo Ah, ok Ciudad de Dios La Ciudad de Dios A las paredes Y tocaron el timbre Buenísimo Un saludo ... ... Gracias, Romero. Espalda, con la bola. La bola. Y dopo, dopo questo, lo faremo al Miron, al manager. Sì. Recien veiamos a Langoni, trabajando con pelota. Recien veiamos a Langoni, trabajando con pelota, en un entrenamiento. Obviamente, como ustedes están viendo, en un olimpiano, pero hay que recordar justamente que ya Langoni trabaja a la parte del grupo, y que justamente fue ayer, en la práctica, o conformó en la práctica del grupo de titulares, es el que lo hacía de la única cosa, así que también eso es uno de los otros para analizar en la práctica de hoy, y que hará la cosa, pensando en el primero si está o en mi parte, o si está o en mi parte, o si lo tengo o en mi parte, porque allá, Al lado Capani, al lado Capani. Al lado, Valentini. El equipo con un bote. Creemos que es el titular. Está todo destrucurado. Si. A mi me dicen que ya está bien. Si bien recordemos que el lanzo lo está sumando 45 minutos. Pero en el caso de necesitarlo puede jugarlo 90 minutos tranquilamente. No lo va a hacer por el equipo que nosotros estamos comprando. Se desa fila. Se desa fila. Hora. Medina. Segundo cielo. Si. Borché, Langoni, el primero. Langoni. Toda la fila. Uno por uno. Y Bambini. Langoni, Medina, Equipo Hernández. Dale, les quiero mostrar otro sector y ya después si quieren voy con ellos. Le voy a pedir a Nato Magariño. Gran trabajo. Que me muestre a... ¿Quieres ir con Antonio? Bueno. Trabajando con Javi García. Con Brett. Con Galloso. Y vos. Volís en la cámara. En la puerta del hotel como nosotros tenemos habitualmente. Y pasan Romero, García y Galloso. Yo creo que no te das cuenta quién es quién. En cuanto a los aplausos que se escuchan. Galloso es ovacionado como prácticamente una de las figuras del hotel. Desde esta serie de penales. El hincha de Buca le reconoce muchísimo el trabajo a Galloso. Claro, claro. Tantos chiquitos siempre se encargan de decir que con Javier García. Con Bray. Un equipo que ya tiene 20 años. Y con... Bueno, yo soy el presidente del hombre que estamos hablando. Trabajan juntos. El tema de la decisión por... García Barrio. El hincha. Lo estima mucho. Y se lo reconoce. Cada vez que baja el hotel lo se reconoce. Y lo crea de mucho. Empiezan los jugadores a transformar un círculo... Exactamente de la cancha. Bueno. Es un equipo loco. Barco... Está en el medio... No. Es que... No es al principio. Está en el medio. Es que... El vino es el otro. Me va con el viento de aquí. Y Barco también. Claro. Son cuatro. Barco también. El chero hueá. Aquí está en el medio. Pero al principio. Y al principio. Al principio. No. Ahí Pipa le están diciendo. No, no. Miraba al dedo. Agarró pipa y dijo. No, no. Tenía que ir al medio. Se está zafando y ahora sí. Ahora se mete en el medio porque lo perdió. Así que ahora ya tira el turno de los... Como Benedetto. Y pierde. Así que el defensor central que está en duele. Se juega mucho junto a Cavani. Todo lo que tiene en el medio. En el medio. Y Barco ya ha sido a Rabona. 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 Cabani, sí. Siempre y siempre marca la diferencia. con Bumil Senese así que ya. Fical. Claro. Sí, 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 sí. Pero Barco lo hace de manera diferente. Acaban internando, gente. Aragona. Así que bueno. Ustedes están viendo en esta imagen. El loco que empieza aquí en entrenamiento de Senese. A ver, puede escuchar un fragmento de lo que decía More Yo comparto justamente esto de Hay veces que nos quedamos con muchos Con el tema de los nombres Doble 4, doble 3 Después los poderes se mueven No, te flipan, ya tengo 18 Y de hecho es mucho más ofensivo Así que en ese sentido lo comparto Después yo creo que lo que fue factor sorpresa Empezó a ser normalidad Y dejó ya los finales de los nombres estudiados Y no pueden causar esa sensación Por el caso de la primera partida Entonces por eso, sobre todo también Con un buen nivel de lina Ya empieza a nivelarse Pero en su momento fue festivo Y no fue para nada 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 Claro, es el collar de boca Y no fue para nada Y entre tantos Y Barco no es Lo único que le queda 3 a Barco Debe ser alguna camiseta Y lugar abajo Y la barco no es la derecha Y puede ser lateral Entonces aquí Lo de la 5, la doble 4 Otra, la hora va ¿Cuánto va? Dos minutos, no Tres minutos Tres minutos Tres minutos vamos así si, hay que mostrar ese Es. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.